Este mensaje es para la gran comunidad de chefs. Mi equipo y yo les deseamos feliz Navidad, próspero Año Nuevo, que el próximo año sea mucho mejor. En el próximo año les tengo sorpresas, ensaladas, sopas, diferentes cosas. Los espero en mi nueva temporada el 10 de enero. No se olviden, vamos a preparar marisco a la criolla. Comencemos. Vamos a preparar la salsa de nuestros mariscos. Vamos a poner, aquí tengo dos cucharadas de aceite. Esperemos que esté caliente. Y vamos a agregarle una cebolla picadita en cuadritos. Y la vamos a revolver. Le vamos a agregar cinco ajos machacados. Estamos cocinando a temperatura alta. Y vamos a ponerle ají de color. Usted puede ponerle amarillo, rojo, verde, lo que usted guste. Un ají grande lo pica en cuadritos. Y vamos revolviendo. Le vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Al gusto. Una vez que nuestra cebolla cambia de color, le vamos a agregar tres tomates perita o tomates roma, partiditos. Y vamos a agregar un poquito de sal. Nos vamos cocinando. Esto huele delicioso. En este momento le vamos a agregar una salsa de tomate. Este es de ocho onzas. Yo tengo cinco hojas de culantro, si no tiene culantro le puede poner perejil, aquí también tengo perejil, vamos a ponerle perejil. Esta salsa la vamos a dejar cocinar unos cinco minutos, aquí tengo una cucharadita de paprika, tengo una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de orégano y una cucharadita de cebolla molida, todo esto se lo vamos a agregar, revolvemos, vamos a agregar media cucharadita de sazonador, cualquier sazonador que usted tenga en la casa, si tiene de camarones preferible, de marisco, le agregamos eso, le voy a poner una hojita de laurel, un cuarto copa de agua y voy a reducir la temperatura a temperatura baja. Le voy a agregar una pizca de azúcar para el ácido del tomate, una pizca de azúcar y vamos a dejar cocinar esto en cinco minutos, regresamos. Han pasado nuestros cinco minutos, ahora nosotros vamos a colocar, aquí tengo media libra de camarones, son un poco grandes, y compré una bolsa de marisco surtido, vamos a agregarlo. Y nosotros vamos a dejar cocinar todo esto por tres minutos, vamos a agregarle medio limón para el marisco, le vamos a poner medio limón. Y este es el momento que nosotros vamos a ponerle, ya yo lo he probado y le falta un poquito de sal. Y le voy a agregar un poquito de pimienta, usted lo va probando y le pone la sal a su gusto. Le voy a poner un poquito de picante, el picante es al gusto. Lo tenemos a temperatura baja y en tres minutos regresamos. Ya nuestros mariscos se han cocinado muy bien, vamos a apagar y a servir. Y así queda nuestro marisco a la criolla, lo pueden hacer en navidad o en año nuevo. Ya usted sabe, si le gustó esta receta, dedito arriba. Y no te olvides, el 10 de enero 2021... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.